Música Neemías, capítulo 1 Vamos a leer todo el primer capítulo Para luego exponer la Palabra de Dios Palabras de Neemías, hijo de Acalías Aconteció que en el mes de Kithleu en el año 20 Estando yo en la fortaleza de Susa Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá Y les pregunté por los judíos Los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad Y por Jerusalén Y me dijeron El remanente, los que sobrevivieron a la cautividad Allí en la provincia Están en gran aflicción y aprobio Y la muralla de Jerusalén Está derribada y sus puertas quemadas a fuego Y cuando oí estas palabras Me senté y lloré E hice duelo algunos días Y estuve ayunando y orando Delante del Dios del cielo Y dije, te ruego Oh Señor, Dios del cielo El grande y temible Dios Que guarda el pacto y la misericordia Para aquellos que le aman Y guardan sus mandamientos Que estén atentos Que estén atentos tus oídos Y abiertos tus ojos Para oír la oración de tu siervo Que yo hago ahora Delante de ti Día y noche Por los hijos de Israel Tus siervos Confesando los pecados Que los hijos de Israel Hemos cometido contra ti Si yo y la casa de mi Padre Hemos pecado Hemos procedido perversamente contra ti Y no hemos guardado los mandamientos Ni los estatutos Ni las ordenanzas Que mandaste a tu siervo Moisés Acuérdate ahora de la palabra Que ordenaste a tu siervo Moisés Diciendo Si sois infieles Yo os dispersaré entre los pueblos Pero si volvéis a mí Y guardáis mis mandamientos Y los cumplís Aunque vuestros desterrados Estén en los confines de los cielos De allí los recogeré Y los traeré al lugar Que he escogido Para hacer morar allí mi nombre Y ellos son tus siervos Y tu pueblo Los que tú redimiste Con tu gran poder Y con tu mano poderosa Te ruego, oh Señor Que tu oído esté atento Ahora a la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Que se deleitan en reverenciar tu nombre Haz prosperar hoy a tu siervo Y concédele favor delante de este hombre Era yo entonces Copero del Rey Padre, gracias Por revelarte a nosotros A través de la oración De uno de los tuyos Yo quiero pedirte, Dios Que tú uses este texto Para enseñarnos Acerca de quién eres Y de cómo orarte, Dios Del corazón que quieres en nosotros Del siervo que andas buscando De la vida que te complace, Dios Oh Dios Ayuda a tu siervo A proclamar tu palabra La palabra que tú has Engrandecida Engrandecido por encima de todo Y que tu siervo No es capaz De predicar a esas alturas Pero ten compasión De él, Dios Y por medio de tu espíritu Encúmbralo a lo alto, Señor Y permite que desde Tu altura Él pueda Honrar tu nombre En Cristo Jesús Amén Habíamos comenzado La serie Con el libro de Esdras Hace unas semanas atrás Libro que terminamos Hace un par de semanas Y hoy continuamos Con el libro de Neemías Y habíamos dicho Desde el inicio Que estos dos libros Forman Una sola unidad De hecho En la sectua jinta Que es la traducción Al griego Del antiguo testamento Hecha alrededor Del año 250 Antes de Cristo El libro de Neemías Es conocido como El libro El segundo libro De Esdras En la Vulgata Que es la traducción Al latín Hecha en los años Cuatrocientos De esta era También aparece El libro de Neemías Como el segundo libro De Esdras Y es aceptado Ampliamente Por la comunidad judía Y por la comunidad cristiana Que Esdras Es el autor De ambas obras Pero que con toda Probabilidad Él hizo uso De las memorias De Neemías Y eso explicaría Entonces Por qué En varias ocasiones Neemías Aparece hablando En primera persona Cuando tú tomas El libro De Neemías Y lo divide O lo mira Panorámicamente Lo puedes dividir En dos La primera parte Del capítulo 1 Al 7 Trata con la reconstrucción De las murallas De las murallas De Jerusalén La segunda parte Del capítulo 8 Al 13 Con la reconstrucción De la vida espiritual Del pueblo Ahora para que entendamos Donde comenzamos Hoy Yo necesito Revisar Los primeros minutos Una serie de datos O detalles históricos Que le van a ayudar A situarse En el día de hoy Recordemos Que el pueblo De Jerusalén Había sido enviado Al exilio Por 70 años El tiempo Se había cumplido Y ya había comenzado A regresar El primer regreso Ocurrió Bajo la dirección De Estorobabel Y al llegar A Jerusalén Él contó Con la ayuda Del sumo Sacerdote Josué El segundo retorno Ya había ocurrido Bajo Esdras A quien Al llegar A Jerusalén Contó Con la ayuda De los profetas Ageo Y Zacarías Y ahora Nos vamos A embarcar En el estudio Del tercer retorno Bajo la dirección De Nehemias Que al llegar A Jerusalén Va a contar Con la ayuda De Esdras Que ya estaba Allá Como sacerdote Y como escriba Y del profeta Malaquías Ahora Del punto de vista De los reyes Que hemos visto Para que entiendas Ahora El rey Bajo el cual Nehemias Va a hacer Todo lo que va a hacer Nosotros hemos hablado De cuatro reyes Ciro Darío Azuero O Jerjes Y Artajerjes Ciro es el primer rey Que Dios mueve Para dar permiso Para que Zorobabel Pudiera regresar Y comenzar A reconstruir El templo Y las murallas De Jerusalén Lo cual Comenzó Pero fue detenido A causa De la oposición Y usted recordará Esos pasajes Cuando lo estuvimos Visitando Ciro muere Y Darío surge Bajo el reinado De Darío También se quiso Hacer oposición A la reconstrucción Pero cuando Darío Ordena una investigación Se descubre Que ciertamente Hubo un decreto En la anterioridad Que Ciro había dado Dando permiso Para reconstrucción Y entonces Darío Permite que se continúe La construcción Del templo Lo cual Ocurrió Y terminó Bajo su reinado Cuando Darío Muere Surgió otro rey El rey Azuero El rey Jerjes Que es el rey Que aparece En el libro De Esther Y usted recordará Que en algún momento El rey Jerjes Tomó a Esther Como reina La hizo Su esposa Bueno Este rey Jerjes Había tenido Un hijo De nombre Arta Jerjes Y había tenido Ese hijo Con la reina Amestri Pero cuando Esther Pasa a ser La esposa De Jerjes Eso la convirtió En la madrastra De Arta Jerjes Y Arta Jerjes Es el rey Que da permiso Que exonera Los impuestos Que ayuda Tanto a Esras Como a Neemías A regresar Y a reconstruir Jerusalén Teniendo como madrastra A una judía Nada más Y nada menos Que Esther Dios sabe Cómo hace las cosas Y dónde pone su gente Este es el rey Con el que Neemías Va a lidiar Y por eso Yo quería darle Esos detalles Pero Neemías Cuando comienza A orar Comienza a revelar Algunas cosas No solamente Acerca de Dios Sino acerca De su propia vida Y yo he dicho Dos veces Ya en el día de hoy Que este es un pasaje Al que yo he regresado Yo no sé Cuántas veces En mi vida cristiana En los últimos Veinte o veinticinco años Yo he perdido La cuenta Literalmente De cuántas veces Yo he estado En Neemías Uno Y es un texto Al que yo regreso Cada vez que necesito Ser recordado De quién es el Dios A quien yo le sirvo Es un texto Al que yo regreso Cada vez que necesito Ser animado Estimulado Cuando estoy Cabizbajo Por la manera En que este hombre Ora Y hay dos cosas Y hay dos cosas Que tú puedes ver Claramente En este texto El corazón Del orador Y el carácter Del Dios A quien él le ora Y estuve tentado A una vez más Revisar el carácter De ese Dios Pero como lo hicimos En Esdras 1 Decidí Tomarme El resto del tiempo Para ver el corazón De un hombre Que conoce A su Dios Y cómo ora Este hombre Y con eso en mente Entonces comencemos Con el texto Que dice Que en el mes De Kisleu En el año 20 Estando yo En la fortaleza De Susa El mes de Kisleu Corresponde Al final de noviembre Principio De diciembre De nuestro calendario En el año 20 Del reinado De Artajer Según vamos a ver En el próximo capítulo Estando Neemías En la fortaleza De Susa Susa era la ciudad O el lugar De residencia De los reyes En el invierno Susa es la ciudad Donde Daniel estaba Cuando él recibió La visión Que él describe En el capítulo 8 De su libro Susa es la ciudad Donde los eventos Del libro de Esther Tienen lugar Estando Daniel En esa ciudad Importante En el invierno Sirviéndole al rey Como copero Él tiene un encuentro Con estos hermanos Que han regresado De Jerusalén El historiador Josefo Cuenta No sabemos Si fue exactamente Así Pero que estando Él trabajando En la fortaleza Él oyó Unos hombres Que hablaban En hebreo Y se acercó A ellos Y estos hombres Eran estos Que se refieren Aquí a Naní Y estos otros hermanos Y tan pronto Él entra En contacto Con ellos Su primera pregunta Es ¿Cómo están Mis hermanos? Los que han Sobrevivido A la cautividad Los que están Allá en Jerusalén ¿Y cómo está Jerusalén? Y es impresionante Para mí Por lo menos Que este hombre Que era Nada más y nada menos Que el copero Del rey Los escritos Antiguos Nos dicen Que el copero Del rey No era Simplemente La persona Que probaba El vino Y la persona Que probaba La comida Del rey De tal manera Que no fuera A ser envenenado Sino Que ese era Un personaje De importancia Era la persona De confianza Del rey Que con frecuencia Era la persona Que guardaba El sello Con el que se firmaban Los documentos Oficiales Que con frecuencia Era la persona Que llevaba Las cuentas Del rey Que era la mano Derecha Del rey Estando él En esa posición De confianza De cierto rango De cierta fama De cierta reputación Este hombre No se había olvidado De aquello Que estaban A mil quinientos Kilómetros De distancia Y lo primero Que hace Es preguntar Por su condición Y ahí tú comienzas A ver La primera característica Del corazón De un hombre Que conoce A su Dios Y es que ciertamente Él revela Tiene Experimenta Una Preocupación Genuina Por el pueblo Al cual él Pertenece Neemías No dice Como unos O muchos Hacen ¿Cómo estás? Bueno, no tan bien ¿Qué te pasa? Bueno, y le cuenta Bueno, yo oraré Por ti Seguimos caminando Y más nunca se vuelve A acordar De esa persona No, Neemías No hace eso Neemías Al contrario Cuando él pregunta Acerca De cómo está El pueblo Él inmediatamente Tiene una reacción Profunda De dolor ¿Por qué? Porque él tiene Una preocupación Genuina Por el pueblo Del Dios A quien Él Le sirve Y cuando En ocasiones Yo no tengo Esa carga Personal Y personal Y continua Y diaria O tres Quizás He vivido Tan centrado En mí mismo Que solamente Tengo Tiempo Para ver Mis problemas Y no puedo Ver la condición Espiritual Del otro Pero el hombre Que conoce A su Dios Él desarrolla Una preocupación Genuina Con la condición De su pueblo Del pueblo Del Dios A quien Él le sirve Y cuando Neemías Pregunta Esto es lo que Le contestan El remanente Los que sobrevivieron A la cautividad Allí en la provincia Están en gran Aflicción Y oprobio Y la muralla De Jerusalén Está derribada Y sus puertas Quemadas a fuego Y cuando Oí estas palabras Me senté Y lloré E hice duelo Algunos días Y estuve ayunando Y orando Delante del Dios Del cielo Una vez más Neemías No se limitó A si hace llorar Por ellos Bueno Ellos están En malas condiciones Pero Es causa de su pecado Bueno Lamentablemente Esa es su culpa Las consecuencias Del pecado No Este hombre Tiene una reacción Inmediata De duelo De llanto De dolor Que lo lleva A orar Y a llorar Daniel Hace exactamente Lo mismo Cuando Cuando él Piensa en su pueblo Y escucha Acerca de su pueblo Él hizo duelo Por tres semanas Por tres semanas Porque esa es la condición Del corazón De un hombre Que ciertamente Conoce a su Dios Ahora No creemos Que Neemías Está llorando Por unas murallas Que fueron destruidas Que fueron destruidas Hace ciento cuarenta años Atrapos Por Nabucodonosor No, no, no es exactamente eso Es que él sabe Que Thor Abel regresó Hace noventa A cien años Esra regresó Hace trece años Y un siglo después Cuando él quiere regresar El pueblo Todavía permanece En oprobio En aflicción Y las murallas Sin construir Y eso le duele Y carga su corazón Y él está preocupado Con la condición espiritual Del pueblo Porque cuando ciertamente Tú conoces a tu Dios No solamente Tú tienes una preocupación Inuina por el pueblo Tú sientes el dolor Del pecado del pueblo Y tú ves eso En esta oración De Jeremías Tú ves eso En esta manera En la manera En como él reacciona Tan pronto Él recibió la noticia Él comenzó a orar A ayunar Él supo qué hacer Él no fue paralizado Por su dolor Porque si hay algo Que sabemos De aquellos Que verdaderamente Conocen a Dios Es que ellos No son paralizados Por sus circunstancias Su vida de oración No se enfría Cuando las presiones Aumentan Su vida de oración No entra en un invernadero Cuando él está En dificultad En depresión En tristeza No Al contrario Su vida de oración Se fortalece Se crece Entra en intimidad Más continua En la medida En que él Experimenta Las tribulaciones Tú encuentras A Job De rodillas Cuando sus diez hijos Le anuncian Que sus diez hijos Murieron Job no dice ¿Cómo está Job? Aquí ¿Estás orando? No Porque imagínate Con esta tristeza No Tú lo encuentras De rodillas Tú encuentras A Daniel De rodillas En la tribulación Tú encuentras A Esdras Tú encuentras A Nehemias Tú encuentras Al Señor Jesús De rodillas Ante la cruz En el huerto De Getsemaní Ante la prueba Cuando estos hombres Experimentan tribulación Ellos saben Qué hacer Ellos saben Dónde ir Ellos saben Qué posición Estar De rodillas Cuando La persona Experimenta Un enfriamiento De su vida De oración Producto De las dificultades Hay nueva vez Una de tres Posibilidades O él no conoce A su Dios Él no ha nacido De nuevo Por tanto Él no puede Tener eso En la dificultad O él nació De nuevo Pero él no ha Cultivado Una relación Ni ha cultivado Una vida De oración Eso no va a comenzar Ahora Ante la prueba O él ha vivido Tan centrado En sí mismo Que el tiempo Que le queda Libre Solo le alcanza Para quejarse De Su Dios De la vida De los demás Y de lo que está Ocurriendo Solamente Personas Que no tienen Una relación Estrecha Íntima Y que no conocen Verdaderamente A su Dios Experimentan Enfriamiento De su vida De oración Ante la tribulación Los demás Tú lo encuentras Como neemías De rodilla Delante De su Dios Y en medio Del dolor Ese hombre Del que estamos Hablando No solamente Tiene una preocupación Genuina Por el pueblo Y siente un dolor Por la condición Espiritual Del pueblo Sino que es un hombre Que no es paralizado Por las circunstancias En las que él Se encuentra Y él sabe Mantener una comunión Estrecha Con su Dios Todo el tiempo Te ruego Oh Señor Versículo 5 Dios del cielo El grande Y temible Dios Que guarda El pacto Y la misericordia Para con ellos Que le aman Y guardan Sus mandamientos Ese es el versículo Ese es el versículo Al que yo regreso Una y otra vez Cuando estoy Cabizbajo Cuando estoy triste Cuando estoy en necesidad De ser recordado De quien Es mi Dios Nehemias le llama Señor En mayúscula Traduciendo el nombre Jehová Yahweh El nombre Con el que te le revelaste A Moisés El nombre del Dios Del pacto El Dios De la autosuficiencia El gran Yo soy Que no necesita nada Eso es como Nehemias comienza Su oración Oh Yahweh Dios del cielo El grande Y temible Él le llama Fiel Porque le llama El Dios Que guarda El pacto Le llama Misericordioso El Dios Que guarda La misericordia Con los que te aman Y tú Sientes El corazón De este hombre Palpitar En su oración Jesús hizo lo mismo Oró De la misma manera Cuando los discípulos Se acercaron Y le dijeron Señor Enséñanos a orar Él dice Padre nuestro Que estás en los cielos Nehemias Se llama Dios del cielo Exactamente lo mismo En otras palabras Santificado sea tu nombre Que es lo que Jesús Está haciendo Proclamando el carácter La santidad De su padre Y Nehemias Dice De ese mismo Dios Que es el Dios Grande Temible Pero lo que hace a Dios Grande y temible Es su santidad Que lo convierte En un fuego consumidor Jesús ora de una manera Nehemias ora de una manera similar Jesús no ha llegado Nehemias sabe cómo orar ¿Sabes por qué? Porque cuando conoces a tu Dios No necesitas hacer un curso Para aprender a orar Tus palabras reflejan El Dios A quien tú conoces Y no importa Cuán rudimentarias O sencillas sean tus palabras Ellas reflejan Al Dios que has conocido Dios grande Temible Que guardas el pacto Que guardas la misericordia Yahweh Tú sientes el corazón De Nehemias Ese es un hombre Preocupado por el pueblo De Dios Que siente el dolor Por su condición espiritual Que no es paralizado Por su circunstancia Es un hombre Que cuando ora Ora de una manera Conmovedora Y revela la grandeza Del Dios A quien Él le sirve Te ruego Escuche Escuche la intensidad De esto Te ruego Que estén atentos Tus oídos Y abiertos Tus ojos Para oír la oración De tu siervo Que yo hago Ahora Delante de ti Día y noche Por los hijos De Israel Tus siervos Yo no sé Si tú Ves Lo que yo veo Pero en esas palabras Yo siento La certidumbre De un hombre Que sabe Que su Dios Le va a escuchar Y que le va a responder Si hay algo Que yo aprecio De los salmistas En cada salmo Es que tú puedes sentir El corazón Del salmista Y estos son hombres Que escribieron Con la certidumbre De que el Dios A quien ellos escribían Era un Dios Que le oía Y le respondía Tenían certeza Si hay algo Que confunde A Job En un momento dado Es que Job Es uno de estos salmistas Si tú quieres Él escribe Él cree en un Dios Que le va a escuchar Le va a responder Él sabe Y él dice Yo sé que mi Redentor vive Lo extraño es Que no me ha hablado Porque eso no es característico De mi Dios Él me va a responder Él tiene certidumbre De ese Dios Y Nehemias Yo siento eso Cuando dice Que estén atentos Tus oídos Y abiertos tus ojos Para oír la oración De tu siervo Que yo hago Ahora Que me responda Ahora Dios Esta gente conocía Al Dios Con el que se relacionaba No hay lugar En la vida De estos hombres Para el cuestionamiento La duda La 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 inseguridad La desconfianza En la fidelidad De Dios No es parte De la vida Y la experiencia Y el testimonio Y el legado De la vida De estos hombres Nunca Jamás Escucha La seguridad Ahora Estén atentos Tus oídos Y abiertos Tus ojos Para oír la oración De tu siervo Hay una intensidad Hay un sentido De urgencia Que ahora hago Que yo hago Ahora Delante de ti Día y noche Eso es intensidad Eso es urgencia Y si hay algo Que caracteriza A estos hombres Que caminan con Dios Es su sentido De urgencia Y su sentido De intensidad Al vivir La vida Reflejada Al orarle A Dios Tú encuentras Todo eso En Neemías Tú encuentras Todo eso En un solo corazón Un hombre Preocupado Por el pueblo Un hombre En dolor Por el pecado En la condición Del pueblo Un hombre Que cuando habla Con Dios Expresa seguridad En ese Dios Un Dios Que cuando Habla con Dios Lo hace De una manera Intensa Con un sentido De urgencia Y que cuando Habla Cuando le habla A Dios Lo hace De una manera Que mueve El corazón De Dios No es que obliga Al corazón De Dios Pero Dios Está tan complacido Con su oración Que su corazón Es movido Por sus palabras Y Neemías Dice Al continuar Confesando Los pecados Que los hijos De Israel Hemos cometido Contra ti Si Yo Y la casa De mi padre Hemos pecado Esto es Extraordinario Cuando Neemías Nació Neemías O nació En Jerusalén Y fue deportado Muy joven O nació En Babilonia Después de la deportación Pero en cualquiera De los dos casos Cuando Israel Hereda La deportación Neemías Es un Niñito O no había nacido Uno de esos dos casos Y él dice Con relación A la deportación Si Yo Y la casa De mi padre Hemos pecado Contra ti Él se apropia Del pecado De sus padres De su generación De su comunidad Si hay algo Que el pueblo judío Tuvo Yo creo que sigue teniendo De otra manera Pero lo sigue teniendo Y que la iglesia De hoy no tiene Es un sentido De comunidad El pecado tuyo Es mi pecado Mi bendición Es tu bendición Tu invitado Es mi invitado Y literalmente Era así Cuando yo recibía Un invitado A mi casa Todo el pueblo Alrededor Entendía Que ellos tenían Que al mismo tiempo Atender a mi invitado Porque era invitado De la comunidad El sentido De pertenencia Eso es lo que hace Que Isaías Pueda apropiarse Del pecado Del pueblo Daniel también Neemías también Y orar De una manera Similar Ahora este es un hombre Honesto consigo mismo Yo Si yo He pecado Junto con la casa De mi padre Y cuando comienza A hablar De su pecado Él lo hace De una manera Que nadie Yo conversaba Con alguien Esta semana Y diciéndole Que iba A predicar Sobre este texto Le decía ¿Cuándo fue La última vez Que tú oíste Alguien orar De esta manera Yo te lo voy A leer En un segundito Y esa persona Decía No, nunca Exactamente Nunca Porque cuando Neemías dice Si yo Y la casa De mi padre Hemos pecado Escucha lo próximo Que él dice Hemos procedido Perversamente Contra ti ¿Cuándo fue La última vez Que tú Escuchaste A alguien O a ti mismo Decirle a Dios Con relación A tu pecado Esto Es perverso No, no lo hacemos Porque como no hemos visto La santidad de Dios Como realmente lo es Tampoco vemos El pecado nuestro Por lo malvado que es Podemos cantar Como cantamos Hace un rato De tu amor Y tu gracia Que cubren toda mi maldad Y lo cantamos Y le pasamos por alto Y ni Ni nos percatamos De lo que cantamos En el primer culto Cuando yo canté Esa oración De que tu amor Y tu gracia Cubren toda mi maldad Yo tuve que hacer Un esfuerzo extraordinario Para no llorar Porque ciertamente Es así Es la maldad Del hombre Que ha sido cubierta Por la gracia Y por el amor De Dios No es simplemente Mi pecado Es lo perverso De mi pecado Que ha costado Esa sangre Por eso el precio Ha sido tan alto Y tan caro Pagado en la cruz Wow Y sabes que Si tu nunca has visto Tu pecado Como perverso Tu nunca has visto Tu pecado Y si tu nunca has visto Tu pecado Hay una de tres posibilidades O no he nacido De nuevo O nací de nuevo Pero no tengo Una relación estrecha Con Dios Por tanto Yo no conozco Su santidad De la manera Que Él quiere Que la conozca Y como no conozco Su santidad De esa manera Tampoco conozco Mi pecaminosidad De la manera Que Dios La ve O estoy tan centrado En mí mismo Que ni siquiera Me he dado cuenta De lo mal Que estoy O que he Estado Y así somos Hablando con esta persona Estamos hablando De un asunto Una situación X Que no estaba bien Y luego de describírmela Le decía ¿Sabes qué? La situación Ni siquiera Es el problema Permíteme decirte De corazón ¿Dónde está el problema? Es que esas palabras Que has usado Para describirme El hecho La situación Han sido Como lijas Sobre mi corazón Eso no son Las formas Como hijos De Dios Hablan Y si le duele Así a mi corazón Imagínate Cómo le duele El corazón De Dios Por Dios Pero no nos Percatamos Ni siquiera De cómo Nuestras formas De hablar Son así De perversas Eso no es De una persona Si me escucha Por favor Eso es De una gran mayoría Del pueblo De Dios Pero el hombre Que conoce A su Dios Él muestra En primer lugar Esa preocupación Genuina De que hablamos Él tiene Un dolor Espiritual Por el pecado Del pueblo Él proclama La grandeza De Dios Cuando ora Él ora Con reverencia Pero él Tiene certidumbre Al orar Hay una intensidad Y un sentido De urgencia En sus palabras Él sabe Cómo conversar Con Dios En medio De la tribulación Y él sabe Cómo hacerlo De una forma Que mueva El corazón De Dios Reverentemente Hablando Y ese hombre Conoce Su pecado Y mientras Más Conoce A Dios Más Perverso Le luce Su pecado A sus propios ojos Y yo no sé Si tú has estado Ahí Pero yo he estado Ahí Y cuando tú Lo ves Por primera vez Es como si Hubiesen cogido Una daga Y te atravesaran Es así De doloroso Pero es así De bueno Porque hasta que Eso no ocurra Yo voy a continuar Incurriendo En el mismo pecado Una y otra vez Es la realización La realidad De lo perverso De mi pecado Que hace que yo No quiera volver Ahí Porque ahora Me resulta ¡Wow! Neemías Conoce su pecado Y el pecado Del pueblo Él le llama Perverso Hemos actuado Perversamente Contra Ti ¿Y qué es lo que Ha pasado Neemías Que es tan perverso? Él lo dice No hemos guardado Tus mandamientos Ni los estatutos Ni las ordenanzas Que mandaste A tu siervo Moisés Cosa que el pueblo De Dios Hace continuamente Que no obedece Y Neemías dice Eso es perversidad ¡Wow! Acuérdate ahora De la palabra Que ordenaste A tu siervo Moisés Diciendo Si sois infieles Yo os dispersaré Entre los pueblos Pero si volvéis A mí Guardáis mis mandamientos Y los cumplís Aunque vuestros desterrados Estén en los confines De los cielos De allí los recogeré Y los traeré Al lugar que he escogido Para hacer morar allí Mi nombre Neemías Cita de Neemías Perdón De Levítico 26 33 al 45 Y de Deuteronomio 4 25 al 31 De una manera Abierta Con cierta libertad Pero lo que él está haciendo Él ha tomado Las palabras de Dios Y se las ha devuelto A Dios Él está recordando A Dios Sus propias palabras Ahora Cuando Neemías Hace eso Porque no quiero Que me malentiendas Neemías no está tratando De decirle a Dios Como se te han olvidado Tus palabras Yo te las voy a recordar No, esa no es la manera Ni la forma Ni la motivación Neemías tampoco Le está diciendo a Dios Tú estás obligado A cumplir lo que tú has dicho No, eso no es Lo que Neemías está haciendo Lo que Neemías está haciendo Es algo Que el apóstol Juan Nos enseñó posteriormente Y es que Si pedimos cualquier cosa Según su voluntad Él nos oye Primero de Juan 5, 14 La oración más poderosa La oración más efectiva La oración que garantiza Los resultados La oración Que toma las palabras de Dios Y se la devuelve a Dios Porque Dios está comprometido Con su palabra Y esa es la oración Más efectiva Tú tienes que identificar Cosas Que tú sabes Sin lugar a duda Que son parte De la voluntad de Dios Que eso puede ser Señor Yo quiero pasión Por tu palabra Es eso Parte de la voluntad de Dios Tú puedes estar seguro Que sí Si Dios dice Que tú oras Conforme a mi Voluntad Yo te escucho ¿Cuál es el chance De que yo ore Y permanezca orando Para tener una pasión Por la palabra de Dios Y que no ocurra? Cero Dios se comprometió A responder a su palabra ¿Y por qué no está ocurriendo? Porque se lo pide Tan ocasionalmente Se lo pide Tan superficialmente Tan bacanamente Chavacanamente Que Dios nos responde Pero cada vez que nosotros Oramos La palabra de Dios Conforme a su voluntad Tenemos garantía De que Él nos escuchará Eso es lo que Nehemiah Está haciendo Devolviéndole a Dios Su palabra Y entonces Por eso Nehemiah Le dice Acuérdate ahora De la palabra Que ordenaste a tu siervo De que si sois infieles Tú lo dispersarías Pero acuérdate Oh Dios Que tú dijiste Que si ellos Estaban desterrados Pero volvían a ti Y tú los ibas a recoger Y entonces le dice Ellos son tus siervos Y tu pueblo Los que tú redimiste Con tu gran poder Y con tu mano Poderosa ¿Qué es lo que Nehemiah Se está haciendo? Nehemiah le dice Dios Tú eres su redentor Tú eres quien le has librado Y si tú eres su redentor Yo sé que ellos Están en tu corazón Y como están en tu corazón Tú lo has puesto En mi corazón Y yo te estoy orando Por el pueblo De tu corazón Tú lo redimiste Son tu pueblo Son tu siervo Tú vas a escuchar esto Porque al fin de cuentas Tú lo pusiste En mi corazón Porque ellos están En el tuyo primero El hombre que conoce A Dios de esa manera El hombre que conoce La palabra de Dios Tú tienes que conocer La palabra de Dios Para devolvérsela a Dios Y no se la puede devolver El hombre que conoce La palabra de Dios De corazón Y no simplemente cerebral De manera cerebral Él tiene un camino íntimo Con Dios Y una vida de oración Poderosa Te ruego Termina el texto Oh Señor Que tu oído Esté atento Ahora a la oración De tu siervo Y a la oración De tus siervos Escucha lo que Nehemiah Está a punto de hacer Él está diciendo Él está diciendo Que escuche la oración Que escuche la oración De siervos Que de vez en cuando Se acuerdan de ti Yo no te estoy diciendo Que escuche la oración De personas Que dicen ser tu siervo Pero cuyo testimonio No está tan No es tan santo Como tú quieres Yo te estoy hablando De siervos Que se deleitan En reverenciar Tu nombre Wow Escuche la oración De tu siervo Y la oración De tus siervos Yo no soy el único Dios Pero escuche Que clase de siervos Son estos Que se deleitan En reverenciar Tu nombre Lo que te estamos orando Dios Primero Antes que nada No es ni siquiera Para beneficio Del pueblo Eso es secundario Es que queremos La gloria De tu nombre Y el pueblo En aflicción Y oprobio Si es tu pueblo No puede representarte Dignamente Ante las naciones Y tu nombre Está por el suelo Nosotros queremos Nosotros no solamente Reverenciamos Tu nombre Dios Nos deleitamos En reverenciarlo Levanta tu nombre Dios Y con ello Levanta tu pueblo Wow ¿Tú me vas a decir Si Dios te deleita En esa oración? Haz prosperar Hoy A tu siervo Intensidad Urgencia Escucha Ahora Prospera tu siervo Hoy No mañana Dios Hoy Escúchame Dios Escúchame hoy Hoy cuenta para siempre Dios Y concédele favor Delante de este Hombre Nadie se refería Al rey Como este hombre Mucho menos Su copero Pero cuando tú Estás Delante del rey De reyes A Tarher No es más Que este hombre Yo creo que Él está puesto En buena En buen lugar Porque él sabe Por qué se refirió A Tarher Como este Como este Hombre Demía no está diciendo Que él tiene mérito Para que le escuche Ni que él tiene el derecho Demía le está diciendo No, 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 no Dios Tú sabes que nos deleitamos En que tu nombre Sea reverenciado Haz esto Por tu pueblo Para que tu nombre Sea levantado El hombre Que conoce A su Dios No solamente Se preocupa Por el pueblo De ese Dios Siente dolor Por su condición Espiritual Proclama la grandeza De ese Dios Tiene reverencia Y seguridad Al orarle A Dios Conociendo Que le responderá No solamente Tiene intensidad Y urgencia En sus palabras No solamente Él sabe conversar Con Dios De una manera Que mueva Su corazón No solamente Un hombre Que conoce Su pecado Y mientras más Conoce a Dios Más perverso Le luce su pecado Pero es un hombre Que conoce La palabra de Dios Y por eso Se la puede Devolver a Dios Y es un hombre Finalmente Que se deleita En reverenciar El nombre De Dios Wow Hermanos Esa es la manera Como vemos Como vemos Nuestro pecado De los demás En nuestra vida De oración Una caracterizada Por urgencia Intensidad Y pasión Ciertamente Ciertamente Tengo yo Un peso Por la condición Espiritual Del pueblo Que Dios Ha redimido Conozco yo La palabra De Dios Lo suficiente Para devolvérsela A Dios Con seguridad Y certidumbre En reverencia Conociendo Que Él me escuchará Y me responderá De la mejor Forma posible Tengo yo La confianza Para hablarle A Dios Diciendo Ahora Dios Escúchame Ahora Que tus oídos Estén Abiertos Tus ojos Abiertos Tu oído Atento Ahora Tengo yo La suficiente Intimidad Con Dios Para decirle Dios Haz prosperar Hoy A tu siervo Delante de este Hombre Porque delante de ti No es más Que un simple Hombre Tengo yo La paciencia De Nehemias Para esperar Porque esta oración No va a encontrar Respuesta Hasta dentro De cuatro meses Cuando un día El rey Altar Herges Verá su rostro Verá su tristeza Y le dirá Nehemias ¿Qué te ocurre? Cuatro meses después Este hombre Oró por una oportunidad Para hablarle Al rey Dios Orquestó La oportunidad Y puso En el corazón Del rey Que le hablara A Nehemias De una manera Que Nehemias Pudiera explicarle A qué se debía Su tristeza ¿Te das cuenta Cómo Dios Escucha? Cómo el corazón De Dios Es movido A orquestar Eventos Cuando ve A su siervo Confiar en él Proclamar su carácter Reverenciar su nombre Y cargado Con su propia Causa No hay nada Que complazca A Dios Más Que ver a uno De sus hijos Cargado Con la causa Del pueblo De Dios Por el cual Él derramó Sangre Es ahí Es ahí Donde tenemos Que estar Es ahí Donde Dios Nos quiere ver Integridad y sabiduría Puede contribuir Con la producción De programas Como estos Les invitamos nuevamente A visitar nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos Con Integridad y sabiduría Fuimos llenados Para vivir En su Peleza En su Peleza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!